Hola discípulos, hoy volvemos al mundo de Warhammer, al mundo antiguo, a la época de Sigmar, de Age of Sigmar y lo hacemos con este Warhammer Underworld Seaspire. Es un juego en principio para dos jugadores, aunque es ampliable, se puede llegar a jugar hasta cuatro jugadores, pero con esta caja podemos jugar dos. Es un juego de escaramuzas, es decir, cada jugador va a llevar una banda, obviamente estas bandas están ambientadas en el mundo antiguo de Warhammer, sobre todo en la era de Sigmar. Y, bueno, están atrapados en esta ciudad de los espejos, algo así como Seaspire, y luchan por sobrevivir, por vencer a los enemigos y por hacerse con sus tesoros o riquezas que pueda esconder esta ciudad. El juego es un juego, podemos decir, de miniaturas, porque trae, evidentemente, miniaturas, además de una gran calidad, como veréis luego. Os la mostraremos al final del juego. Primero os vamos a contar cómo se juega y de paso os vamos enseñando lo que trae. El fuerte del juego en sí no van a ser las miniaturas, sino que la chicha o donde va a estar la parte más interesante es en crearte tu propio mazo, porque cada facción va a llevar un mazo que le va a permitir añadir mejoras a sus guerreros y hacer determinadas, adquirir determinadas habilidades y demás. Entonces, según el mazo que tengamos, pues el perfil de nuestra banda será de una manera u otra. Así que, bueno, no me enrollo más, vamos a contaros cómo se juega a este Warhammer Underworld Side Spire. ¡Vamos a ello! Bueno, ya tenemos aquí desplegado más o menos el juego. No os preocupéis por lo que no se ve en pantalla. Lo iremos enseñando según sea necesario para contaros las reglas básicas y para que así veáis todo lo que trae la caja básica. Empezamos por el reglamento, que es lo primero que nos vamos a encontrar. Como veis, las ilustraciones están muy muy bien, están muy bien maquetado. Y lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, que es esta de aquí, nos cuenta que es la ciudad espejada, esta de Side Spire, porque hay guerreros allí combatiendo. Y nos hace una descripción de las posibles bandas que podemos encontrar en Side Spire. En la caja básica nos vienen estas dos bandas, los campeones de Steelheart y los saqueadores de Garrek. El resto vendrán en pequeñas cajas de expansión, donde vendrán las miniaturas de esa banda y el mazo de cartas asociado a la misma. Y luego ya aquí tenemos lo que viene siendo la introducción con el recuento de los componentes y a partir de aquí ya son las reglas del juego. Que no es un juego, la verdad, que sea complicado de jugar. Bueno, ¿cómo se juega? Pues lo primero que tenemos que hacer es colocar los tableros. En la caja básica vienen dos tableros que, como podéis observar, son de doble cara. Así que habría que empezar colocando los tableros. Para eso los jugadores cogen los dados que vienen en el juego. Vienen ocho, cogemos cuatro, da igual los colores ahora. Simplemente se cogen y el que saque más críticos, que es este símbolo de una explosión con una I, es el ganador de esta tirada de desempate. Así que el jugador que ha perdido será el jugador que primero coloque uno de los tableros. Elige por qué lado y lo coloca. El otro jugador a continuación colocará el otro tablero eligiendo el lado y eligiendo cómo colocarlo. Lo puedo colocar alineándolo por el lado largo. En este caso hay que hacerlo de tal manera que al menos se formen tres hexágonos. Por ejemplo, este sería un caso límite en el que tenemos uno, dos y tres hexágonos. Esto de aquí no cuenta como hexágono porque no está entero y este tampoco. O lo podemos poner así, pero como mínimo tres. Y si decide colocarlo por el lado corto, se tienen que formar al menos dos hexágonos. Una vez hecho esto, hay que coger los tokens de objetivo. En el juego te vienen tokens de objetivo para jugar hasta con cuatro jugadores, pero el modo básico es enfrentarnos dos bandas. Cogemos del uno al cinco, los barajeamos y hay que colocarlos. El jugador que colocó el primer tablero será el que coja el primer token y lo colocará donde él quiera, sin mirar al otro lado. Ahora le toca al otro jugador que pondrá un token donde quiera conveniente. Y hay que seguir colocándolos. No podemos colocarlos ni en esta fila central que es el territorio de nadie, ni en los hexágonos que obviamente no están enteros porque no cuentan, ni en los hexágonos frontera que son los que están al lado del borde. Y tiene que haber como mínimo dos hexágonos de distancia. Así que este le podríamos poner por aquí. Ahora le tocaría al otro jugador que decide ponerlo aquí. Y ahora le toca a este otro jugador que decide ponerlo, por ejemplo, aquí. Y ahora el siguiente paso sería robar nuestras manos iniciales. En el juego vienen dos mazos de cartas, uno por cada banda. Y nos podemos encontrar, bueno, nos trae las cartas que describen a nuestros guerreros. Me dejaron aquí. En el caso de los saqueadores vienen cinco guerreros. Luego tenemos estas teladas que son las cartas de objetivo. Y estas que son azul-gris, más o menos, son las cartas de poder. Nuestra mano inicial serán tres cartas de objetivo y cinco de poder. Las barajeamos, cada mazo por separado, y robamos ese número de cartas. Y bueno, las cartas de guerrero pues tienen las cercas porque ahí es donde nos describen las estadísticas de los mismos. Una vez que ambos jugadores tenemos ambas manos, pues empezamos a... Le damos la vuelta a los tokens de objetivo. Y a continuación hay que empezar a colocar los guerreros a lo largo del campo de batalla. Cada uno lo hará en el tablero que colocó. Aquí habría que hacer otra tirada de desempate, cogiendo cuatro dados. Y el que saque más números críticos será el que elija quién empieza poniendo la primera miniatura. Supongamos que le toca primero a los campeones de Steelcar, pues él decide poner una miniatura aquí. Hay que ponerlas donde está el icono de Underworld. Este otro decide poner su primera miniatura aquí. Ahora se tienen que turnar. Le toca al otro jugador que lo decide poner por aquí. Este decide poner. Ahora le toca aquí. Y ahora ya me quedan solo tres de los guerreros de Garret. Pues este jugador sigue colocando sus miniaturas hasta que acabe de poner todas las que tiene. Vale, y ya estaríamos listos para empezar a jugar. Lo primero que hay que hacer es una vez más una tirada de desempate y el que gane elige qué bando empieza. Y bueno, el juego se divide en tres rondas y solo y únicamente tres rondas. Y cada ronda tiene una fase de activación y una fase final. La fase de activación consta de cuatro activaciones que se representan con estos tokens. Cada jugador tendrá sus cuatro tokens para llevar el conteo de las activaciones que lleva hechas. Entonces supongamos que vamos a empezar con los campeones de Steelheart. Más que nada, porque tengo aquí sus cartas. Es mi primera activación y decido que voy a activar a Severin Steelheart, que es el líder. Las cartas tienen todas la misma estructura. Tenemos aquí una fotografía de la miniatura para que sea fácil identificar a qué guerrero estamos representando. Su ilustración, el nombre. Este que tiene una corona aquí es el líder del grupo. Luego aquí nos viene el ataque que tiene. Y aquí sus estadísticas, que son, pueden moverse tres hexágonos, se defiende con un dado y tiene que sacar el icono del escudo y tiene cuatro de vida. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una vez que hemos decidido que vamos a activar en nuestra primera activación a Severin, podemos movernos. En cuyo caso, ¿cuánto podemos mover? Hasta tres hexágonos. Podemos hacer uno, dos y tres, por ejemplo. No podremos atravesar terreno bloqueado, que es este que viene aquí. Que veis que está como sombreado, bloquea la línea de visión, no se puede pasar y también veis que está como más marcado su borde. Así que me puedo mover hasta ahí. Si decido moverme, entonces, al guerrero que decido moverlo, hay que colocarle este token que sirve para recordarnos que ya no se puede mover en el resto de activaciones. Podrá atacar o hacer otras cosas, pero ya no podrá moverse. Esa es una de las cosas que puede hacer, que es moverse. Otra cosa de las que puede hacer es atacar. En este caso, Severin para atacar tiene que estar adyacente porque es a uno de distancia, así que supongamos que está aquí. Y ya os cuento cómo va el ataque. Pues en el caso de Severin, tira dos dados blancos y tengo que sacar hachas para tener éxitos. Hachas o el símbolo del crítico. En este caso, he sacado un crítico y las espadas. Las espadas no me valdrían para nada. Y ahora habría que ver nuestro saqueador, que es este aquí, Targor. ¿Cómo se defiende? Pues aquí abajo nos viene su estadística de defensa. Igual es este de aquí en medio. Tira un dado negro y necesita el icono de la flecha, que es el icono de la esquiva. A ver si nos esquiva o no. Y saca un crítico. Bien, en este caso, los críticos siempre hacen que la tirada sea exitosa. Como en este caso tenemos el mismo número de críticos, estaríamos en empate y así que habría que ver los éxitos normales. Él solo tiene un dado, así que nada. Y yo he sacado espadas, que no me valen porque tengo que sacar hachas. Si hubiera sacado un hacha, yo habría ganado la tirada de combate y le haría tres puntos de daño a Targor. Como Targor solo aguanta dos, pues en este momento lo habría matado. Si lo mato, me llevo un punto de victoria. Cada vez que eliminemos a un guerrero rival, nos llevamos un punto de gloria, no de victoria. Otra opción, pues imaginaros que yo he sacado no un hacha, sino dos. He sacado dos hachas, pero Targor ha sacado el crítico. Entonces el defensor gana, porque el crítico es victoria garantizada. Por lo tanto, no pasa nada. Si yo hubiera sacado un crítico y un hacha, estaríamos empatados a críticos. Había que ver los éxitos normales. Cuando tengo un hacha, yo ganaría la tirada. Y si tengo dos críticos y él tiene uno, pues yo gano la tirada, le hago tres de daño. Otra opción es que hubiera sacado el icono de defensa y yo hubiera sacado, por ejemplo, pues vamos a ponerlo así. Y saco solo este hacha. Pues estamos anulados, empate, no pasa nada. Si saco dos hachas, yo gano la tirada de combate y por lo tanto le haría el daño. Si el rival no muere, en este caso sí, porque Sebrina hace tres de daño y él solo tiene su vida, pero si no muere y el defensor ha perdido la tirada de combate, tiene que se ve empujado. Y hay que empujarlo a donde se pueda. Este terreno, como es bloqueado, aquí no podríamos. Pero podríamos verlo, por ejemplo, aquí o aquí. Siempre que lo tengamos que empujar, tiene que quedarse a un hexágono de distancia de nosotros. Vale, hemos contado el movimiento, hemos contado el ataque. Otra cosa que puede hacer nuestros guerreros es cargar, que es movernos. En este caso nos puede mover hasta tres. Podríamos hacer uno, dos y cargar o incluso uno, dos y tres y cargar. Como queramos, nos movemos y realizamos un ataque. Igual que hemos hecho el ataque de antes, pues lo mismo, nos movemos y atacamos. En este caso, hay que colocar este token que sirve para identificar que ya no podemos ni mover ni atacar en el resto de activaciones. Otra cosa que podemos hacer es ponernos en guardia. Colocamos este token para saber que estamos en guardia. ¿Eso qué significa? Si recordáis, las cartas nos dicen el número de dados que tiramos en defensa y están sobre el icono que nos es válido para defendernos. En este caso, se brinita escudos y Targor necesita esquivas. Si el guerrero está en guardia, significa que añadimos el otro icono válido. Es decir, en este caso, si me tengo que defender, me vale el escudo y la esquiva. Por lo tanto, es más fácil o más probable que pueda defenderme. Si en una activación me he puesto en guardia, en el resto de activaciones, ese personaje podrá moverse y podrá atacar y seguirá estando en guardia. Pero si en otra activación cargo, pierdo automáticamente el estado en guardia. Porque me pongo ahí a lo loco a cargar y evidentemente lo acabas perdiendo. Una vez que hemos hecho nuestra activación, supongamos que me he movido aquí simplemente, colocamos nuestro icono, ya hemos hecho nuestra activación y pasaríamos a lo que se llama el ciclo de poder. En el ciclo de poder, cogeríamos nuestra mano y recordad que teníamos unas cartas que son estas de aquí, que son las cartas de poder. Pues podemos jugar cartas de poder. Y esto lo pueden hacer ambos jugadores. Aunque sea mi activación, ambos jugadores pueden resolver cartas de estas. Las cartas de poder vienen de dos tipos. Las que tienen la rueda de entrada que son de mejora y las que tienen la daga que son de ardis. Las cartas de mejora son cartas que vamos a asociar a alguno de nuestros guerreros y que es bastante probable que tengan algún tipo de restricción en cuanto a quién se la podemos poner. Por ejemplo, por golpe justo, nos pone aquí debajo que solo lo puede llevar a Brightseal, que es este de aquí. Que es una chica. Es esta. Esta carta solo la podría poner a ella. Las cartas de mejora para poder jugarlas tenemos que pagar puntos de victoria. Es decir, puntos de gloria. Si yo tengo puntos de gloria puedo gastar un punto de gloria y pondría esta mejora al personaje que le corresponda. Otra carta de mejora, por ejemplo esta, veis, no tiene ningún tipo de restricción. Bueno, pues se la asociamos a quien queramos y tendrá aquí un texto que nos dirá qué es lo que hace. En este caso se puede mover uno más. Y las cartas de Ardiz bueno, pues nada, simplemente pues si decidimos jugarlas no hay que pagar puntos de gloria y bueno, resolvemos el texto que tienen y ya está. Os he contado las acciones que pueden llevar a cabo las miniaturas durante una activación. Además de eso podemos robar una carta de la parte superior de nuestro mazo de poder o podemos descartar una carta de objetivo que son estas doradas que tengamos en la mano hay una que no nos gusta por lo que sea la podríamos descartar y robar una nueva. Y bueno, ya habría acabado mi activación ahora le tocaría el bando contrario que sería lo mismo él cogería sus tokens y la primera activación elegiría qué guerrero quiere activar y podría hacer todo lo que se ha dicho puede moverse puede atacar puede cargar puede ponerse en guardia o puede robar una carta del mazo de poder o descartar una de objetivo y robar una de objetivo. Hecho todo eso llegaría al ciclo de poder donde ambos jugadores podríamos resolver cartas de poder. Y así durante las cuatro activaciones una vez que ya ambos jugadores han hecho las cuatro activaciones llegaríamos a la fase final de la ronda y aquí qué es lo que podemos hacer aquí es donde tenemos que ver primero evaluar nuestros objetivos vale vamos a ver donde tengo supongamos que ha acabado tengo aquí este por ejemplo vale las cartas de objetivos se representan tienen aquí como una especie de vamos a decir sol vale es este icono vale es como un sol con una calavera son las que tienen ese icono ahí arriba y si no os acordáis pues bueno las que es doradas que es más fácil y por ejemplo tenemos este que es mantener objetivo 2 supongamos que Angarad Brightseal vale acaba acaba la fase de activación después de que hemos tenido las cuatro activaciones los dos bandos ha acabado encima de este objetivo dice mantener objetivo 2 aquí tienes un texto de ambientación y te dice que puntúas esta carta si tienes controlado o estás manteniendo este objetivo en este caso esta carta nos da un punto de gloria pues cogeríamos un punto de gloria de la reserva y nos lo llevaríamos hay cartas que te pueden dar 2 o 3 vale dependiendo y evidentemente las condiciones son distintas algunas te piden que no hayas atacado otras que hayas atacado mucho lo que sea vale y se resolvería una vez hecho esto se haría por orden el jugador que primero que hizo la primera activación sería el que primero resolvería sus cartas de objetivo luego le tocaría al al otro jugador después una vez que ya hemos puntuado o resuelto las cartas de objetivo que podemos hacer podemos descartarnos del resto 1, 2 es decir si nos quedan 2 pues no nos gustan las podemos descartar o solo una las que queramos luego podríamos jugar cartas de mejora que ya os he explicado cuáles son las cartas de poder que tienen las ruedas dentadas bueno pues podríamos jugarlas siempre pagando el coste de un punto de gloria por cada carta jugada y de las cartas restantes que nos quedaran de poder lo mismo que con las otras podríamos descartar una todas o las que no nos gusten las podríamos descartar y después de hecho eso repondríamos nuestra mano de cartas de objetivo hasta 3 y nuestras cartas de poder hasta 5 y pasaríamos a la siguiente ronda que se resuelve exactamente igual y la siguiente ronda que es la tercera y última se resolvería exactamente igual con la única diferencia que en la fase final pues no se van a jugar ni cartas de mejora ni vas a reponer en la mano ni nada simplemente evaluarías los objetivos para sumar puntos de gloria aquel bando que al final de la ronda 3 tenga más puntos de gloria será el vencedor bueno como veis es un juego realmente sencillo no tiene unas reglas complicadas el truco por así decirlo va a estar en a ver qué matos podemos construir para manejar nuestras distintas bandas es un juego ambientado en Warhammer como hemos comentado es decir tenemos una especie de ambientación medieval fantástica oscura que a nosotros nos gusta mucho además tenemos unas miniaturas espectaculares es un juego rápido dinámico la verdad que tiene muy buena pinta os vamos a preparar una partida para que la veáis en el canal y podáis juzgar por vosotros mismos por nuestra parte nada más muchas gracias por pasaros por el canal y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!